¿Dónde estoy? Se me había olvidado. Estamos en la nueva casa. ¡Qué bien! Hoy comienzo a ir a la nueva escuela. Todavía está nevando. ¿Irá Pedro? ¡Ya es hora! ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? Me voy al colegio. Eso sí que no lo puedo creer. Pero si todavía es muy temprano. Yo que tengo que ir, quiero ser el primero. Si no voy, me harán tragar mil agujas. ¡Adiós! ¿Mil agujas? Me pregunto qué le estará pasando a ese muchacho. Me ha gustado ir a la escuela. ¡Mamá! ¡Mi gorro! Mi bufanda también hace mucho frío. ¡Ay, hijo! Ibas con tanta prisa que me olvidé. ¡Adiós! ¡No ha parado de nevar! Parece ser que soy el primero. Llegué demasiado temprano. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Podrías darle esta maleta al señor Tindle? ¿El señor Tindle? Es mi pariente. Tiene que tomar el tren a Mayenfeld. Pero ha olvidado esta maleta. Es importante dársela. ¿Me harás el favor? Oh, pero no llegaré a tiempo para el colegio. Se fue solo hace un minuto. Si te das prisa, lo alcanzarás en un momento. Pero es que no lo conozco. Anda, es un hombre gordo. Está sudando siempre. Lo reconocerás fácilmente. Por favor, alcánzalo. No sé qué hacer. Soy yo la que no sé qué hacer.